Hola a todos los seguidores de Isauro Usa Visa. Señores recuerden que Isauro Usa Visa es la plataforma principal de la unión familiar. Eso es en cuanto a las peticiones, ¿verdad? Pero Isauro Usa Visa es la principal plataforma de las visas de paseo y además es la principal plataforma de las visas de trabajo. Como estamos hablando de trabajo, ¿verdad? Vamos entonces a darles en este momento a ustedes el boletín que emite la Embajada de los Estados Unidos de manera muy frecuente ofertando posiciones de trabajo, ofertando vacantes dentro de la misma Embajada de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana. Entonces, mi gente, observen directamente desde el Instagram de la Embajada de los Estados Unidos las vacantes de empleo de esta semana. Vamos ahora a pantalla. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, estamos en Instagram, pero estamos en el Instagram de Isauro Usa Visa. ¿Lo ven ahí? Las personas, por favor, síganme ahí en Isauro Usa Visa en Instagram. Ayúdenme, por favor, a llegar a 10,000 seguidores en Facebook e Instagram. Y ahora vamos a entrar directamente donde queremos. Mírenlo ahí. Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. Le damos un clic ahí, a la Embajada de los Estados Unidos. Inmediatamente le damos ese clic. Aparece esta información. Miren qué Instagram más lindo, Dios mío. Le damos un clic ahí. ¿Qué dice ahí? Claramente dice, estas son las vacantes en la Embajada de los Estados Unidos esta semana. Usted puede aplicar en línea, mírenlo ahí, donde usted aplica en do.usembassy.gov slash embassy slash jobs. Ahí es donde usted puede aplicar. Ahora bien, usted va a mandar ahí su currículum. Usted se va a comunicar con ellos a través de esa plataforma. Vamos aquí de manera directa a ver cuáles son las ofertas o las vacantes para que usted pueda trabajar aquí en la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Aquí vamos. Miren ahí. La primera. Asistente administrativa. Cierra el 27 de mayo del 2022. Asistente de recursos humanos. Cierra el 27 de mayo del 2022. Seguimos. Especialista comercial. Cierra el 30 de mayo del 2022. Técnico de calefacción, ventilación y aire acondicionado, que realmente se dice acondicionador de aire. Cierra el 13 de junio del 2022. Seguimos. Carpintero. Cierra el 13 de junio del 2022. Enfermera registrada. Cierra el 20 de junio del 2022. Señores, como ustedes pueden ver, esas son oportunidades de trabajo, mírenlas ahí, en la Embajada de los Estados Unidos. Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes. Miren ahí, carpintero. Miren ahí, carpintero. Cierra el 13 de junio del 2022. Aquí hay muchos carpinteros en este país. Señores, volvemos ahora con Isauro. A pantalla. Bueno, ya ustedes acaban de ver ahí las diferentes vacantes de empleo que hay. O sea, que aprovechen. Si usted cumple con uno de esos requisitos, entonces contacte a la Embajada de los Estados Unidos. Ahí, mírenlo ahí. ¿Ustedes ven eso que está escrito? Ahí específicamente, ustedes le van a contactar, ustedes van a enviar su currículum, van a hacer lo que ellos le pidan en el momento de ustedes comunicarse con ellos a través de, mírenlo ahí. ¿Lo copiaron eso? Entonces, comuníquense con ellos directamente. No es que usted va a poner un mensaje en el Instagram de la Embajada, no. Para eso está esa dirección en la cual ustedes se van a comunicar, ese sitio web al cual se van a comunicar, mi gente. Ya ustedes saben, que Dios les bendiga a todos. Bye. Ah, pero bueno, espérense. Y mis redes. No las voy a decir. Isauro usa visa. En Facebook, Instagram y YouTube. Y si quieren contactarme para fines de consulta, lo pueden hacer a mi número de WhatsApp, 829-205-8153. De lunes a viernes, entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Después de las 7 de la noche, no me llamen. Los fines de semana, no me llamen. Que ustedes no van a hacer que mi matrimonio fracase. Se equivocan. Ahora sí, que Dios les bendiga a todos. Bye. 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 Gracias.